Y termino, ahora sí, señor presidente y señoría, con una frase realizada hace ya muchos años por un gran revolucionario socialista, Fidel Castro, que dijo Algunos políticos les interesa mantener en la ignorancia al pueblo, porque un pueblo ignorante es el peor enemigo del progreso y el mejor aliado que pueden tener los intereses creados. Ese es el modelo que el Partido Popular ha empezado a construir desde el Poder Central, pero el pueblo, les digo, señoría del Partido Popular, el pueblo, en algunos casos desde el poder, como en este caso de la comunidad autónoma andaluza, pero sobre todo desde las calles, estamos también atentos que estamos también construyendo la alternativa. Una alternativa que camina hacia el socialismo, la democracia, más democracia, más igualdad, más justicia y, por supuesto, más educación pública para todos y para todas. Gracias.